A dos semanas de los comicios regionales y locales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales inició las jornadas de capacitación a miembros de mesa, entre titulares y suplentes, seleccionados para estos comicios. Cinco locales fueron los elegidos para esta primera fecha. ¿De qué ha servido esta capacitación? ¿Qué temas se han tocado? La orientación para manejar el material electoral el día del proceso 5 de octubre. Es decir, más que todo, conocer el material para que sea más rápido el proceso y poder avanzar el 5 de octubre. El coordinador distrital de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales en Trujillo informó que el 50% de miembros de mesa participó de esta convocatoria dirigida por más de un centenar de personal especializado de la OMP. Sí, nuevamente invocarles y nuevamente participar en la próxima capacitación que es el 28, domingo 28, a las 8 de la mañana hasta las 12 del día, de la cual también pueden ir a la oficina de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. La oficina se encuentra ubicada en la avenida América Sur 2755 al costado de línea. Los talleres y capacitaciones se realizan con apoyo de cartillas, afiches, láminas, cédulas y ánforas con material de sufragio similar al utilizado el día de la jornada electoral, a fin de conocer las tareas y funciones que cumplirán en las elecciones. La segunda convocatoria es para el domingo 28 de septiembre. La segunda convocatoria es para el domingo 28 de septiembre.